Dile que no es lo mismo cuando yo te llamo, cuando él te llama Que soy el que se porta bien contigo en la cama El hombre te enciende la llama, yo que tú amas Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te va Oye, Monchocha fea El Rafa me llama y me dijo loco, daré el rey Que voy con el Jesús, también el Moro y el Manuel Entonces yo le dije, venga hermano, tal letra Ya que sabe que Monchocha fea, en esto no falla Ahora le toca a los nenos, tranquilo, tu sabor Cantando lo que quiere, para que tú entres en calor Noches de pasión, de roche y de sudor I love a fresh, solo quiero tu amor Tiene como a Moncho, te digo esa como cor A ella, lo que de tono se conforma con la sobrepesa Se arañan en la cama, cama Se la conocía, la que tiene fama La mayoría de la nena linda Se muere por los nenes malos Y yo loco por una bella Y no sé cómo ser malvado La mayoría de la nena, nena linda Se muere por los nenes nenes malos Y yo loco por una bella Y no sé cómo ser malvado Dime que te va a querer como yo Dime que te va a besar como yo Dime que te hace amor 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 como yo ¡Suscríbete!